Nos vamos ahora hasta Puerto Llano. El Ayuntamiento de la Ciudad Minera cuenta desde hoy con un nuevo portal web más dinámico, más moderno y también con nuevas secciones donde conocer a fondo la Ciudad Minera diseñada para poner en el centro de la gestión municipal a la propia ciudadanía. Así se ha presentado este lunes en las instalaciones municipales, donde la alcaldesa Maite Fernández ha destacado el esfuerzo por rejuvenecer la imagen del consistorio y dotarlo de mayor transparencia. La web ha sido desarrollada a través del Plan de Empleo Joven, superando las expectativas, ya que servirá a estos jóvenes como carta de presentación en un futuro, según la primera edil, quien ha querido felicitar a los seis jóvenes por su trabajo. Con Plan de Empleo Joven, con jóvenes de Puerto Llano, preparados, con cualificación profesional, recién salidos de sus estudios, que han dado vida y han elaborado esta página web, que para ellos será una magnífica carta de presentación cuando inicie su etapa de búsqueda activa de empleo y que ahora mismo siguen prestando servicios en el ayuntamiento. Seis trabajadores y trabajadoras jóvenes... La anterior web llevaba vigente 20 años, sin que en la actualidad cumpliese con las exigencias a las que imponen las nuevas tecnologías, por lo que era un hecho la necesidad de un nuevo portal web. Tiene dos patas que son importantes y fundamentales en la gestión. La transparencia, porque este será nuestro portal de transparencia, y la tramitación electrónica. Es decir, comunicación, transparencia y procedimiento, tramitación electrónica. Un nuevo portal web donde el objetivo es acercar al ciudadano toda la información, dotándolo de capacidad para acceder a trámites online y para hacer de paso un ayuntamiento con techo transparente.